¡Suscríbete! Tiene cada razón que le detienen ten Qu suddenly pensar, mirando la realidad Te das cuenta, tanta ignorancia y la gente es egoísta EGOÍSTA ¿En fin de saber quién es suficiente? ¿Píses tu persona sin involucrarte? Son los cohetes, son nada menos, son siempre desplaudados y seleccionados No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay mentira No solo importa, es nuestra vida No solo lo oigo, solo envidia Personas falsas, es nuestra vida No hay un motivito, siempre fuera más fuerte No me necesitan, no hay necesidad Siempre hay que guardar, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada La verdad Es que es argentina de alegría Su influencia, siempre la me aprecio Viven siempre, siempre aparentando No me necesito, mi habilidad, la verdad Es que es argentina de alegría Esta influencia, siempre la me aprecio Viven siempre, siempre aparentando No me necesito, mi habilidad